¡Suscríbete al canal! En 1927, el maestro H.P. Lovecraft publicaría un relato basado en la biografía del talentoso pintor Richard Upton Pickman, desaparecido misteriosamente de su casa de Boston un año antes. Los rumores en torno a Pickman agitaron a sus colegas y conocidos de la escuela de arte de la que había sido expulsado por las controvertidas y grotescas temáticas que poblaban su obra. Se habló de suicidio, se barajaron teorías estrambóticas sobre su paradero y por supuesto se mencionó su locura. Porque como revela nuestro relato de esta noche, Pickman estaba en tratamiento psiquiátrico en el momento de su desaparición. Después de todo, ¿qué se puede esperar de un hombre que dedica su asombroso talento a retratar escenas demenciales de muerte y oscuridad? Y es que si lo vemos con perspectiva, el arte ha sido asiduamente refugio de todo lo que se ha considerado irracional, excéntrico o mentalmente insano a lo largo de la historia. A menudo, Lovecraft perpetuaba esta tradición quijotesca, representando personajes incomprendidos que desarrollan fobias tras tomar contacto con el horror sobrenatural. Pero la locura, o lo que se entendía por ella en siglos pasados, va más allá de la enfermedad mental en la literatura de Lovecraft. Se trata de una parte inseparable de sus mitos, que conforma un complejo panorama en el que conviven los melancólicos, los paranoicos, los excéntricos y los marginados. Porque los trastornos mentales han sido una parte fundamental en la historia de la humanidad, amigos, protagonizando algunos de sus episodios más brillantes y fecundos. Aunque claro, siempre han marcado también el estigma que acarrea la propia comprensión y aceptación de sus protagonistas. Sea como sea, la frontera entre el genio y la locura sigue tan difuminada hoy como lo estuvo antaño. En la antigüedad, muchas de las manifestaciones de la psique tenían una explicación mítica o iniciática que recibía el nombre de teolepsia. Así, los comportamientos excéntricos se explicaban con bastante frecuencia a través de la posesión del fiel por parte de una deidad. Cualquier dios puede poseer a un ser humano y condicionar su comportamiento en función de sus atribuciones. Una hermosa metáfora que convierte la supuesta locura en una manifestación del genio. Goya, Beethoven, Poe, Copérnico, Van Gogh o Newton, ¿qué clase de dioses debieron poseer sus almas abrumadas de penas? O más bien, ¿qué clase de demonio debió poseer al bueno de Richard Upton Pickman para que sus cuadros reflejaran tales horrores? ¿Qué ocurrió en los días previos a su desaparición? Acompáñennos, amigos. Adéntrense junto a nosotros en los oscuros callejones de los suburbios de Boston y visiten su estudio clandestino. Contemplen los sublimes pavores que se esconden tras el modelo de Pickman. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver, que jamás monta en automóvil? Si a mí no me gusta ese maldito metro es asunto mío. Y además, hemos llegado más deprisa en taxi. Si hubiéramos venido en tranvía, habríamos tenido que subir a pie a la colina desde Park Street. Sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado, pero no por ello debes pensar que lo que necesito es una clínica. Bien, sabe Dios, que no me faltan motivos para estar internado, pero afortunadamente creo que estoy en mi sano juicio. ¿Por qué ese tercer grado no acostumbrabas a ser tan inquisitivo? Bueno, si tienes que oírlo no veo por qué no puedes hacerlo. Tal vez sea lo mejor. Desde que te enteraste de que había dejado el club de arte y me mantenía a distancia de Pickman, no has cesado de escribirme como lo haría un atribulado padre. Ahora que Pickman ha desaparecido de la escena, voy por el club de cuando en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran. No, no sé qué ha sido de Pickman y prefiero no adivinarlo. Podías haber sospechado que dejé de verle porque sabía algo. Y ese es precisamente el motivo por el que no quiero pensar a dónde ha ido. Dejemos a la policía que averigüe lo que pueda, que no será mucho, a juzgar por el hecho de que no saben nada todavía de la vieja casa del North End que Pickman alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de que volviera a encontrarla yo mismo, ni siquiera de que lo intentara a plena luz del día, pero sí sé o temo saber por qué la tenía alquilada. De eso voy a hablarte y espero que entiendas antes de que haya terminado por qué no pienso ir a decírselo a la policía. Me pedirían que les llevara hasta allí, pero yo no podría volver a aquel lugar ni aun en el supuesto de que conociese el camino. Allí había algo. Y por eso ahora no puedo coger el metro. Puedes reírte si quieres, pero tampoco puedo bajar a ningún sótano. Supongo que comprendrías que no deje de ver a Pickman por las mismas estúpidas razones que movieron a esas mojigatas mujerzuelas que son el Dr. Ray, Joe Minot y Roseworth. No me escandalizo ante el arte morboso, y cuando un hombre tiene el talento de Pickman, considero un honor el haberle conocido, al margen de la dirección que tome su obra. Jamás tuvo Boston un pintor con las dotes de Richard Upton Pickman. Lo dije hace mucho y sigo manteniéndolo, y ni siquiera me retracté un ápice de lo dicho cuando expuso su demonio necrófago alimentándose. A raíz de aquello, como recordarás, Minot dejó de tratarle. Tú sabes bien que producir obras como las de Pickman requiere un arte profundo y una especial intuición de la naturaleza. Cualquier ganapán de esos que dibujan portadas puede embadurnar un lienzo sin orden ni concierto y darle el nombre de pesadilla, aquel arre o retrato del diablo. Y esto es porque sólo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo. El tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos latentes, a recuerdos hereditarios de temor y los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en uno el sentido de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas alturas por qué un fuseli nos hace estremecer mientras que la portada de un vulgar cuento de fantasmas nos mueve a risa. Hay algo que esos artistas captan, algo que trasciende a la propia vida y que logran transmitirnos por unos instantes. Doré poseía esa cualidad, Simé la posee y otro tanto puede decirse de Angarola de Chicago. Y Pickman la poseía en un grado que jamás alcanzó nadie, ni quiéralo el cielo alcanzará en lo sucesivo. No me preguntes qué es lo que ven. Tú sabes perfectamente que en el arte normal existe una gran diferencia entre lo vital y palpitante, ya proceda de la naturaleza o de modelos, y estas porquerías sin el menor valor que los pintorzuchos mercantilizados producen a discreción en el estudio. Bien, pues diría que el artista realmente original tiene una visión que le lleva a configurar modelos o a plasmar escenas del mundo espectral en que vive. De cualquier modo, consigue unos resultados que difieren tanto de los almibarados sueños del que quiere dárselas de pintor, como la producción del pintor, de la naturaleza, de los pastiches, del dibujante, que ha seguido cursos por correspondencia. Si yo hubiera visto lo que Pickman vio, pero será mejor que echemos un trago antes de seguir adelante. Yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre, si es que era un hombre. Recordarás que el fuerte de Pickman era la expresión de la cara. No creo que desde Goya nadie haya puesto tal carga de intensidad diabólica en una serie de rasgos o en una expresión. Y con anterioridad a Goya habría que retrotraerse a aquellos artífices del medievo que esculpieron las cárcolas y las quimeras de Notre-Dame y del Mont Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas. Y posiblemente veían también toda clase de cosas. Recuerdo que el año antes de irte le preguntaste a Pickman en cierta ocasión de dónde diablos le venían semejantes ideas y visiones. Nos echó a reír a carcajadas. A aquellas risotadas se debió en parte el que Rey dejara de hablarle. Rey, como bien sabes, acababa de empezar un curso sobre patología comparada y utilizaba un vocabulario un tanto engolado al hablar sobre el sentido biológico o evolutivo de este o aquel síntoma físico o mental. Según me dijo, Pickman le desagradaba más cada día que pasaba hasta el punto de que al final llegó casi a asustarle. Veía que sus rasgos y expresión tomaban un cariz que no le gustaba, un cariz que no tenía nada de humano. Hablaba mucho sobre el régimen alimenticio y dijo que a su juicio Pickman era un ser anormal y excéntrico en grado sumo. Supongo que le dirías a Raid si es que cruzasteis alguna carta al respecto que se dejó arrebatar los nervios o atormentar la imaginación por los cuadros de Pickman. Es lo que le dije yo por aquel entonces. Pero convéncete de que no dejé de ver a Pickman por nada de eso. Al contrario, mi admiración por él siguió creciendo, pues su demonio necrófago alimentándose me parecía una auténtica obra maestra. Como sabes, el club no quiso exponerlo y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como donación. Por mi parte, puedo añadir que nadie quiso comprarlo. Así que Pickman lo guardó en su casa hasta el día en que se marchó. Ahora está en poder de su padre en Salem. Como debes saber, Pickman procede de una antigua familia de esa ciudad y uno de sus antepasados murió en La Horca en 1692, acusado de brujería. Adquirí la costumbre de visitar a Pickman con cierta asiduidad, sobre todo desde que me puse a recoger material para una monografía sobre arte fantasmagórico. Probablemente fuese su obra lo que me metió la idea en la cabeza. En cualquier caso, hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias al ponerme a redactarla. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía, incluso unos bocetos a lápiz y pluma que habrían provocado, estoy absolutamente convencido, su expulsión del club si los hubieran visto ciertos socios. Al poco tiempo ya era casi un fanático de su propio arte y pasaba horas enteras escuchando cual escolar teorías artísticas y especulaciones filosóficas lo bastante descabelladas como para justificar su internamiento en el manicomio de Danvers. La admiración por mi héroe, unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato con él, le hizo mostrarse extremadamente confidencial conmigo. Y una tarde me insinuó que si mantenía la boca bien cerrada y no me hacía el remilgado, me mostraría algo muy poco corriente, algo que superaba con creces lo que guardaba en su casa. Hay cosas, dijo, cosas que no van con Newburgh Street, cosas que estarían fuera de lugar y que no cabe imaginarse aquí. Yo me dedico a captar las emanaciones del alma y eso es algo que no se encuentra en las advenedizas y artificiales calles construidas por el hombre. Buck Bay no es Boston. En realidad no es nada todavía, porque aún no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraer a los espíritus locales. En caso de haber fantasmas aquí, serían todo lo más los fantasmas domesticados de cualquier marisma pantanosa o gruta poco profunda. Y lo que yo necesito son fantasmas humanos. Los fantasmas de seres lo bastante refinados como para asomarse al infierno y comprender el significado de lo visto allí. El lugar indicado para vivir un artista es el North End. Si los estetas fueran sinceros, soportarían los suburbios por eso de que allí se acumulan las tradiciones. Pero no comprendes que esos lugares no han sido simplemente construidos, sino que han ido creciendo. Allí, generación tras generación, la gente ha vivido, sentido y muerto, y en tiempos en que no se temía ni vivir, ni sentir, ni morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Cops Hill y que la mitad de las calles actuales fueron trazadas hacia 1650? Puedo mostrarte casas que llevan en pie dos siglos y medio, e incluso más. Casas que han presenciado lo que bastaría para ver reducida a escombros una casa moderna, que sabe el hombre de hoy de la vida y de las fuerzas que se ocultan tras ellas. Para ti los embrujos de Salem no pasan de una ilusión, pero me encantaría que mi requeta tarabuela pudiera contarte ciertas cosas. La ahorcaron en Gallows Hill bajo la mirada santurrona de Cotton Mather. Mather, maldito sea su nombre, temía que alguien consiguiera escapar de esta betestable jaula de monotonía. Ojalá alguien le hubiese hechizado y sorbido la sangre durante la noche. Puedo mostrarte una casa en donde Mather vivió y otra en la que temía entrar a pesar de todas sus encantadoras baladronadas. Sabía cosas que no se atrevió a decir en aquel estúpido Magnalia o en lo menos pueril maravillas del mundo invisible. Sabías que hubo un tiempo en que todo el North End estaba agujereado por túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se comunicaban entre sí y con el Camposanto y con el mar. Mucho procesar y mucho perseguir a cielo descubierto, pero cada día sucedían cosas que no podían entender y de noche se oían risas que no sabían de dónde provenían. En ocho de cada diez casas construidas antes de 1700 y sin tocar desde entonces podría mostrarte algo extraño en el sótano. Apenas pasa mes que no se oiga hablar de obreros que descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillos que no conducen a parte alguna al derribar este o aquel edificio. Tuviste ocasión de ver uno cerca de Hensman Street desde el ferrocarril elevado el año pasado. Allí había brujas y lo que sus conjuros convocan, piratas y lo que ellos trajeron del mar, contrabandistas y corsarios, y puedo asegurarte que en aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo ensanchar los confines de la vida. Este no era sin duda el único mundo que le era dado conocer a un hombre inteligente y lleno de arrojo y pensar que hoy, en cambio, los cerebros son tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas se estremece y sufre convulsiones si un cuadro hiere los sentimientos de los contertulios de un salón de té de Beacon Street. Lo único que salva al presente es que su estupidez le impide cuestionar con sumo rigor el pasado. ¿Qué dicen en realidad los mapas, documentos y guías acerca del North End? ¡Ah, tonterías! Así, a primera vista, me comprometo a llevarte a treinta o cuarenta callejas y redes de callejuelas al norte de Prince Street, de cuya existencia no sospechan ni diez seres vivos fuera de los extranjeros que pululan por ellas. ¿Y qué saben de ellas esos hombres de facciones mediterráneas? No, Zurber, esos antiguos lugares se encuentran en el mejor de los sueños, rebosan de prodigios, terror y evasiones de lo manido, y no hay alma humana que los comprenda ni sepa sacar partido de ellos. Mejor dicho, no hay más que una, pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada. Escucha, allí te interesan estas cosas, y si te dijera que tengo otro estudio allí donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas en las que ni se me hubiera ocurrido pensar en Newbury Street. Naturalmente no voy a ir a contárselo a esas condenadas mujerzuelas del club, empezando por Raid, maldito sea, que va por ahí diciendo cosas tales como que yo soy una especie de monstruo que desciende por el tobogán de la evolución en sentido contrario. Sí, Zurber, hace mucho que decidí que había que pintar el terror de la vida lo mismo que se pinta su belleza, así que me puse a explorar en lugares donde tenía fundados motivos para saber que en ellos el terror existía. Alquilé un local que no creo conozcan más de tres hombres nórdicos aparte de mí. No está muy lejos del elevado en cuanto a distancia se refiere, pero dista siglos por lo que al alma respecta. Lo que me impulsó a alquilarlo es el extraño y viejo pozo de ladrillo que hay en el sótano. Ya sabes, uno de esos sótanos de los que te he hablado. El antro, pues no cabe otro calificativo, casi no se tiene en pie. por lo que a nadie se le ocurriría vivir allí y me avergonzaría decirte lo poco que pago por él. Las ventanas están entabladas, pero lo prefiero así, pues para mi trabajo no necesito la luz del día. Pinto en el sótano, donde la inspiración me viene con más facilidad, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja. El dueño es un siciliano y lo he alquilado bajo el nombre de Peters. Si te encuentras con ánimos te llevaré a verlo esta noche. Creo que te gustarán los cuadros, pues como dije, en ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística. El trayecto hasta allí no es largo. A veces lo hago a pie. Podemos tomar el metro en South Station y bajar en Battery Street. Desde allí no hay que andar mucho. Bueno, Elliot, tras semejante arenga, lo único que podía hacer era resistir los deseos de correr en lugar de andar en busca del primer taxi libre que saliera a nuestro encuentro. Después, cogimos el elevado en South Station y hacia las doce ya habíamos bajado a las escaleras de Battery Street. Luego nos pusimos a andar a lo largo del viejo muelle de Constitution Wharf. No me fijé en los cruces por lo que no sabría decirte dónde torcimos, pero puedo asegurarte que no fue en Greenock's Lane. Al torcer, subimos por un desierto callejón de lo más antiguo y sucio que haya visto jamás, de tejados desvencijados con los cristales de las ventanas rotos y arcaicas chimeneas medio derruidas que se destacaban contra la luz de la luna. No creo que hubiera siquiera tres casas en todo lo que abarcaba la vista que no estuvieran ya levantadas en tiempos de Cotton Mother cuanto menos. Desde allí divisaba dos con un voladizo, y en cierta ocasión me pareció ver una hilera de tejados con el ya casi olvidado estilo holandés. Aunque los anticuarios dicen que ya no queda ni uno solo en Boston. Al salir de aquel apenas iluminado callejón torcimos a la izquierda adentrándonos en otro igualmente silencioso y aún más estrecho sin la menor luz y en un instante me pareció que doblábamos una curva en ángulo obtuso siguiendo hacia la derecha. Al cabo de un rato Big Man sacó una linterna y la enfocó hacia una puerta antediluviana de diez paneles espeluznantemente roída por la carcoma. Tras abrirla mi anfitrión me condujo hasta un vestíbulo vacío en donde en otro tiempo debió haber un magnífico artesonado de roble oscuro sencillo desde luego pero patéticamente evocador de los tiempos de Andros Phipps y la brujería. A continuación me he ido tras pasar una puerta que había a la izquierda encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me acomodara como si me encontrase en mi propia casa. Bueno, Elliot, soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama con toda justicia duro, pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato. Eran los cuadros de Big Man, ya sabes a lo que me refiero, aquellos que no podía pintar en Newbury Street y ni siquiera le dejaron exponerlos y tenía toda la razón cuando dijo que se le había ido la mano. Será mejor que echemos otro trago, lo necesito para contar lo que sigue. Sería inútil tratar de describirte aquellos cuadros, pues el más horroroso y diabólico pavor, la más increíble repulsión y hediondez moral se desprendían de simples pinceladas imposibles de traducir en palabras. No había nada en ellos de la técnica exótica característica de Sidney y Syme, nada de los paisajes transplanetarios ni de los hongos lunares con los que Clark Gaston Smith nos hiela la sangre. Los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios, bosques frondosos, arrecifes marinos, túneles de ladrillo, antiguas estancias artesonadas o simples criptas de mampostería. El Camposanto de Cobbs Hill, apenas a unas manzanas de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. La demencia y la monstruosidad podían apreciarse en las figuras que se veían en primer término, pues en el morboso arte de Big Man predominaba el retrato demoníaco. Rara vez aquellas figuras eran completamente humanas, aunque con frecuencia se acercaban en diverso grado a lo humano. La mayoría de los cuerpos, si bien toscamente bípedos, tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire canino. La textura de muchos de ellos era de una aspereza bastante desagradable al tacto. Parece como si los estuviera viendo. Se ocupaban. Bueno, no me pidas que entre en detalles. Por lo general estaban comiendo. Será mejor que no diga el que a veces los mostraba en grupos, en cementerios o pasadizos subterráneos y a menudo aparecían luchando por la presa o mejor dicho el tesoro descubierto. Y qué expresividad tan genuinamente diabólica sabía en ocasiones infundir Big Man a los ciegos rostros de tan macabro Botín. De cuando en cuando se les veía saltando en plena noche desde ventanas abiertas o agazapados sobre el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta. En uno de los lienzos se veía un grupo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill cuyas demacradas facciones guardaban un extraordinario parecido con las de aquellos seres. Pero no creas que fueron aquellas horripilantes escenas lo que me hizo perder el sentido. No soy un niño de tres años y no es ni mucho menos la primera vez que veo cosas así. Eran los rostros Elliot aquellos endiablados rostros que miraban de soslayo y parecían querer salir del lienzo como si se les hubiese inspirado un aliento vital. Juraría que estaban vivos que estaban vivos. Aquella bruja nauseabunda que se veía en el lienzo había despertado los fuegos del averno y su escoba era una varita de sembrar pesadillas. Había algo llamado la lección. Mala hora lo vería. Imagina un círculo de inefables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio enseñando a un niño a comer según su usanza. El coste de una presa producto de una suplantación supongo. Ya sabes el viejo mito de esos extraños seres que dejan sus vástagos en la cuna en sustitución de las criaturas humanas que arrebatan. Pigman mostraba en el cuadro lo que les depara la fortuna a los niños así arrebatados. ¿Cómo crecen? Cuando justo entonces comencé a ver la espantosa afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. Por medio de aquellas gradaciones de morbosidad entre lo resueltamente no humano y lo degradadamente humano trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo. Los seres caninos procedían de los mortales y apenas acababa de inquirirme qué hacía con las crías que quedaban con los seres humanos a modo de trueque cuando mi mirada tropezó con un cuadro que representaba a la perfección dicha idea. se trataba de un antiguo interior puritano una estancia de gruesas vigas con ventanas de celosía un largo banco y un mobiliario del siglo XVII de estilo bastante tosco con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras. todos los rostros salvo uno mostraban nobleza y veneración pero ese uno reflejaba la burla del averno era el rostro de un varón de edad juvenil sin duda pertenecía a un supuesto hijo de aquel piadoso padre pero en realidad era de la parentela de los seres impuros era el niño suplantado y en un rasgo de suprema ironía Big Man había pintado las facciones de aquel adolescente de forma que guardaba en un extraordinario parecido con las suyas para entonces Big Man había encendido ya una lámpara en una habitación contigua y cortésmente abrió la puerta para que pasara yo al tiempo que me preguntaba si quería ver sus estudios modernos me había sido imposible darle a conocer muchas de mis opiniones el espanto y la repugnancia que se apoderaron de mí me dejaron sin hablar pero creo que comprendió perfectamente cuáles eran mis sensaciones y se sintió muy halagado ahora quiero que quede bien claro una vez más Elliot que no soy uno de esos alfeñiques que se lanzan a gritar en cuanto ven algo que se aparta lo más mínimo de lo habitual me considero un hombre maduro y con algo de mundo y supongo que con lo que viste de mí en Francia te basta para saber que no soy un tipo fácilmente impresionable ten presente que acababa de recobrar el aliento y de empezar a familiarizarme con aquellos horribles cuadros que hacían de la nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno pues bien a pesar de todo ello la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta y tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer en la otra estancia había un sinfín de engendros y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados pero lo que había en esta nos traía el horror a las puertas mismas de nuestra vida cotidiana que cosas pintaba aquel hombre uno de los lienzos se llamaba accidente en el metro y en él un tropel de abominables seres surgía de alguna ignota catacumba a través de una grieta abierta en el suelo de la estación del metro de Boylston Street y se lanzaban sobre la multitud que esperaba en el andén otro mostraba un baile en Cops Hill en medio de las tumbas sobre un fondo actual también había unas cuantas vistas de sótanos con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la mampostería haciendo siniestras muecas mientras permanecían agazapados tras barriles o calderas y aguardaban a que su primera víctima descendiera por la escalera un horrible lienzo parecía recoger una amplia muestra representativa de Beacon Hill con multitudinarios ejércitos de los mecíticos monstruos surgiendo de los escondrijos que acribillaban el suelo había también tratamientos libérrimos de bailes en los cementerios modernos pero lo que me impresionó más que nada fue una escena en una ignota cripta en donde multitud de fieras se apelotonaban en torno a una de ellas que sostenía entre las manos y leía en voz alta una conocida guía de Boston todas las fieras apuntaban a un determinado pasaje y todos los rostros parecían contraídos con una risa tan epiléptica y reverberante que creía incluso oír su diabólico eco el título del cuadro era Holmes Lowell y Longfellow yacen enterrados en Mount Tauburn a medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda estancia de arte diabólico y morboso me puse a analizar algunos aspectos de la repugnancia y aversión que me inspiraba todo aquello en primer lugar me dije a mí mismo que aquellos seres me asqueaban porque no eran sino la más fiel muestra de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Big Man semejante personaje debía ser un implacable enemigo de todo el género humano a tenor del regocijo que mostraba por la tortura carnal y espiritual y la degradación del cuerpo humano en segundo lugar lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza aquel arte era un arte que convencía al mirar los cuadros veíamos a los demonios en persona y nos inspiraban miedo y lo extraño del caso era que la subyugante fuerza de Big Man no provenía de una selectividad previa o del cultivo de lo extravagante en sus cuadros no había nada de difuso de distorsionado ni de convencional los perfiles estaban bien definidos y los detalles eran precisos hasta rayar en lo deplorable y qué decir de los rostros lo que allí se veía era algo más que la simple interpretación de un artista era el mismo infierno retratado cristalinamente y con la más absoluta fidelidad eso es justo lo que era aquel hombre no tenía nada de imaginativo ni de romántico ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidimensionales instantáneas que nos asaltan en los sueños sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror estable mecanicista y bien organizado que él veía plena brillante firme y resueltamente sólo Dios sabe lo que podría ser ese mundo o dónde llegó a vislumbrar pigma las sacrílegas formas que trotaban brincaban y se arrastraban por él pero cualquiera que fuese la increíble fuente en que se inspiraban sus imágenes una cosa estaba fuera de toda duda Big Man era en todos los sentidos tanto a la hora de concebir como de ejecutar un concienzudo y casi científico pintor realista a continuación bajé tras mi anfitrión a su estudio en el sótano y me preparé para el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos sin terminar cuando llegamos al final de la escalera impregnada de humedad Big Man enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros iluminando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo nos acercamos y vi que el orificio medía aproximadamente un metro y medio de diámetro con paredes que tendrían un pie de grosor y estaba unas seis pulgadas por encima del nivel del suelo una sólida construcción del siglo XVII si no me equivocaba aquello decía Big Man era un buen ejemplo de lo que había estado hablando antes una abertura de la red de túneles que discurrían bajo la colina observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de ladrillo y que por toda cubierta tenía un pesado disco de madera pensando en todas las cosas a las que el pozo podía hallarse conectado si las descabelladas ideas de Big Man eran algo más que mera retórica un escalofrío me recorrió el cuerpo luego siempre yo detrás de él subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba una amplia estancia en un suelo entarimado y amueblada como si fuese un estudio una instalación de gas a fetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar los cuadros sin acabar montados en caballetes o apoyados contra la pared eran tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba y constituían una buena prueba de la meticulosidad con que trabajaba el artista las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado y las líneas trazadas a lápiz hablaban por sí solas de la prolija minuciosidad de Big Man al tratar de conseguir la perspectiva y proporciones exactas era todo un gran pintor y sigo sosteniéndolo y aún con todo lo que sé una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa me llamó la atención y al inquirirle acerca de ella Big Man me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le sirvieran luego para el fondo de sus cuadros pues así podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del estudio en lugar de ir cargado con su equipo por toda la ciudad en busca de esta o aquella vista a juicio suyo las fotografías eran tan buenas como cualquier escena o modelo reales para trabajos de larga duración y según dijo las empleaba habitualmente había algo muy desapacible en los nauseabundos bocetos y en las monstruosidades a medio terminar que echaban torbas miradas desde cualquier ángulo de la estancia y cuando Big Man descubrió súbitamente un gran lienzo que se encontraba lejos de la luz no pude evitar que se me escapara un estruendoso grito el segundo que profería aquella noche resonó una y otra vez a través de las mortecinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano y tuve que realizar un tremendo esfuerzo para contener una histérica carcajada dios misericordioso Elliot no sé cuánto había de real y cuánto de febril fantasía en todo aquello jamás podría imaginarme semejante sueño el cuadro representaba un colosal e indescriptible monstruo de centelleantes ojos rojos que tenía entre sus huesudas carras algo que debió haber sido un hombre y le roía la cabeza como un chiquillo chupa un pirulí estaba en cuclillas y al mirarle parecía como si en cualquier momento fuera a soltar su presa en busca de un bocado jugoso pero la causa de aquel pánico atroz no era ni mucho menos aquella diabólica figura ni aquel rostro perruno de orejas puntiagudas ojos inyectados en sangre nariz chata y labios babeantes no eran tampoco aquellas garras cubiertas de escamas ni el cuerpo recubierto de moho ni los pies semi-ongulados no no era nada de eso aunque habría bastado cualquiera de aquellas cosas habría vuelto loco al hombre más pintado pero era la técnica Elliot aquella maldita implacable y desnaturalizada técnica puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma tan real el monstruo estaba presente allí roía y lanzaba feroces miradas y entonces pude comprender que sólo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin contar con un modelo sin haberse asomado a ese mundo inferior que a ningún mortal no vendido al diablo le ha sido dado en ver prendido como una chincheta a una parte sin pintar del lienzo había un trozo de papel muy arrugado probablemente pensé sería una de esas fotografías de las que se sirve Big Man para pintar un trasfondo no menos horroroso que la pesadilla que se destacaba sobre él alargué el brazo para estirarlo y ver de qué se trataba cuando de repente Big Man dio un respingo como si le hubieran pinchado había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de vapor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano y ahora parecía estar poseído de un miedo que si bien no podía compararse con el mío tenía un origen más físico que espiritual sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara tras lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás de él creo que me quedé paralizado por unos instantes a semejanza de Big Man agudicé el oído y me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba seguido de unos alaridos o golpes en una dirección que no sabría decir pensé en gigantescas ratas y sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo luego se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina un sigiloso y vacilante estruendo aunque no sé cómo expresarlo en palabras parecía como si un gran madero hubiese caído encima de una superficie de piedra o ladrillo madera sobre ladrillo algo me sugería aquello volvió a oírse el ruido esta vez más fuerte seguido de una vibración como si el cuadro cayera ahora más lejos a continuación se oyó un sonido chirriante y agudo a Big Man farfullando algo en voz alta y la atronadora descarga de las seis recámaras de un revólver disparadas espectacularmente tal como lo habría hecho un domador de leones para impresionar al público a renglón seguido un chillido gran nido amortiguado y un fuerte batacazo luego más chirridos producidos por la madera y el ladrillo seguidos de una pausa y de la apertura de la puerta sonido este que me produjo lo confieso un violento sobresalto Big Man reapareció con su arma un humeante al tiempo que imprecaba a las apotargadas ratas que infestaban el antiguo pozo el diablo sabrá lo que come en Zurver dijo esbozando una irónica sonrisa pues esos arcaicos túneles comunican con cementerios guaridas de brujas y llegan hasta el mismo litoral pero sea lo que sea han debido quedarse sin provisiones pues estaban rabiosas por salir tus gritos debieron excitarlas lo mejor será andar con cuidado por estos parajes nuestros amigos roedores son el mayor inconveniente aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear una cierta atmósfera y colorido bueno Eliud aquel fue el final de la aventura nocturna Pickman me había prometido enseñarme el lugar y bien sabe Dios que lo hizo me sacó de aquella maraña de callejas por otra dirección pues cuando vimos la luz de una farola nos hallábamos en una calle que me resultaba familiar con monótonas hileras de bloques de pisos y viejas casas entremezcladas aquella calle no era otra que Charter Street pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder advertirlo era ya demasiado tarde para tomar el elevado así que volvimos andando a lo largo de Hanover Street recuerdo muy bien el paseo dimos la vuelta entre Mont y tras subir por Beacon llegamos a la esquina de Joy en donde nos separamos desde entonces no hemos vuelto a vernos más porque dejé de ver a Big Man no seas impaciente espera que llame para que nos traigan café pues ya hemos tomado bastante de lo otro y al menos yo necesito beber algo no no eran los cuadros que vi en aquel lugar aunque juraría que bastaría con ellos para que a Big Man no le permitieran el acceso en nueve de cada diez hogares y clubs de Boston supongo que ahora comprenderás por qué evito por todos los medios bajar a metros o sótanos fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente me refiero al arrugado papel prendido aquel horripilante lienzo del sótano aquello que tomé por una fotografía de alguna visita que Big Man pretendía reproducir a manera de trasfondo para el monstruo el último respingo de Big Man se produjo cuando iba a desenrollar el papel y al parecer me lo metí distraídamente en el bolsillo pero bueno aquí está el café te aconsejo que lo tomes puro Elliot sí aquel papel se debió el que no volviera a ver más a Big Man Richard Upton Big Man el artista más dotado que he conocido y el más execrable ser que haya traspasado jamás los límites de la vida para abismarse en las simas del mito y la locura el viejo rey tenía razón Elliot no puede decirse que Big Man fuera humano estrictamente hablando o bien nació bajo una influencia maligna o dio con la forma de abrir la puerta prohibida pero ya da lo mismo pues desapareció volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gustaba frecuentar será mejor que encendamos el calendario no me pidas que te explique o siquiera conjeturé qué es lo que quemé hay secretos que pueden proceder de los viejos tiempos de Salem y Cotton Mather secretos que cuentan cosas aún más extrañas bien sabes tú cuán endiabladamente expresivos eran los cuadros de Big Man como todos nos preguntábamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros bueno después de todo aquel papel no era la fotografía de una perspectiva en él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo era el modelo en que se inspiraba y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo lujo de detalle pero por el amor de Dios Elliot aquella era una fotografía tomada del natural ¡Gracias! ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una curiosa colección, la de nuestro amigo Pickman, ¿no creen? No obstante, y a pesar de su maestría, los cuadros de este peculiar artista fueron repudiados por la crítica hasta mucho tiempo después de su desaparición. Sin embargo, es bien sabido en los círculos de expertos, incluso entre sus más interesados detractores, que siempre ha habido un nutrido grupo de fanáticos coleccionistas dispuestos a pagar grandes sumas por la obra de Pickman. Así que ya lo saben. Si se topan con alguna grotesca escena de necrófagos danzantes en el sótaro de su tátara abuela, Si encuentran algún grotesco retrato de facciones caninas entre los viejos utensilios de un trastornado anticuario, o si alucinan ante la visión de algún aquelarre blasfemo en el meadero de este o aquel ministro, no lo duden. También escríbanos a noviembrenocturno.com y les enviaremos a nuestros expertos tasadores para que les ayuden a poner justo precio a esos tesoros. Mientras tanto, pueden escucharnos todos los domingos a las 23 horas en RadioRitmo.org, a las 2 de la madrugada en Radio Iris 7, los miércoles a las 23.30 en Radio Talaya, Jaén, los sábados a las 15 horas en Einit Radio Funhaus, Berlín, poco después de la medianoche en Radiobattletoads.com y a las 2 de la madrugada en Radiopolis, Sevilla, o cuando a ustedes les plazca a través del podcast de Noviembre Nocturno en www.evox.com. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde Noviembre Nocturno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.